La parte más dolorosa que ha dejado la contingencia sanitaria por coronavirus es la muerte de algunas personas que adquirieron este virus, provocando también una serie de incógnitas en cuanto al manejo de los cadáveres. Entre los mitos que rodean la muerte de una persona por COVID-19 está el que el cuerpo debe de ser inmediatamente incinerado, sin darle la oportunidad a sus familiares de ver por última vez a su ser querido. También se maneja que el cuerpo será enviado de inmediato a una fosa séptica junto con los demás cuerpos de fallecidos por coronavirus, algo que es una de las grandes mentiras que se ha divulgado durante la reciente epidemia. Aunque hay imágenes dantescas de lo que sucede en Ecuador y Nueva York con los fallecidos por coronavirus, cabe destacar que en México existe un protocolo de manejo de los cadáveres de personas fallecidas a causa de COVID-19. De entrada, es una mentira que los familiares no puedan despedirse, pues existe la oportunidad de entrar a ver el cadáver con las medidas sanitarias necesarias, como el uso de cubrebocas y posterior lavado de manos. Aunque se recomienda incinerar el cuerpo, los familiares tienen la oportunidad de enterrar a su ser querido de manera tradicional, aunque se debe mencionar que el funeral debe durar solo 4 horas y de preferencia deben permanecer pocas personas en el lugar donde se vela el cuerpo. Los servicios funerarios deberán desinfectar el ataúd donde se traslada el cuerpo, además de que este proceso se debe llevar a cabo de manera muy rápida, a fin de evitar cualquier riesgo de contagio. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.